...organizados estatales y un recorrido de la sectora. Todo esto fue parte de las actividades que se estuvieron haciendo en esta feria aeroespacial México 2015. Y otra de las actividades que se estuvieron realizando en esta feria aeroespacial fueron los encuentros empresariales, denominadas uno a uno. Actividades prioritarias que se contó con un encuentro de negocios denominado uno a uno, B2B, en el cual las empresas expositoras tuvieron la oportunidad de tener entrevistas de negocios en el presidente Ramos. Y observamos frente a ustedes, a los robustos y potentes, aviones de sanos y medianos, aviones de carga y pasajeros. Esta formación de aviones de transporte tuvimos la oportunidad de observar a los aviones 295M, Spartac C-27J y Hércules C-130. Estas aeronaves que tuvieron la oportunidad de observar, en un pase bajo, de gran capacidad, tienen la posibilidad de realizar en poco tiempo el despliegue de un importante número de efectivos de personal, material y equipo. Estas aeronaves de transporte pesado y mediano son el medio más ideal para acercar el apoyo a las áreas afectadas. Mientras comento esto, ya también estamos observando la primera pasada de la escuadrilla de aviones Pilatus PC-7, escuadrilla del equipo acrobático del Colegio del Aire. Colegio del Aire, Alma Mater, de los elementos de la Fuerza Aérea. Estamos observando cómo están finalizando este loop, loop en formación delta. Seis aviones del equipo acrobático del Colegio del Aire. Para quienes les pido un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para todos ellos, en esta primera maniobra de su tabla acrobática. Les comento, por... En tanto, les comento que la vinculación entre el sector educativo y empresas para identificar talento humano también se dieron visita en esta Feria Aeroespacial México 2015. Participó la academia, factor fundamental para esta industria caracterizada por un alto contenido en investigación y desarrollo. Participaron las diferentes escuelas de niveles técnicos e ingeniero, incluyendo las tareas especializadas que vinculan a las empresas con la oferta educativa del país. y ahora los invito a que ustedes ven frente a ustedes. ¿Están listos para recibir la siguiente maniobra? Vamos a ver qué es lo que nos regalan. Les recomiendo la foto en este mismo instante porque nos van a regalar Rompimiento, Rompimiento, Cruzado en Flecha. Un pimiento cruzado en flecha Nos escuchan los aplausos Nos escuchan los aplausos Y ahora nos invitamos A que den un giro A que den un giro Porque la siguiente maniobra Se presenta a espaldas de ustedes Vamos a observar los elementos De este equipo acrobático Del Colegio del Aire En esta ocasión Nos regalan Una secuencia Se escuchan los aplausos